Peggy 18 Se va a poner bueno esto Ay papitos, ahí viene algo bueno Algo grande Bienvenidos maníacos nuevamente a Mortal Kombat 11 Bienvenidos al séptimo capítulo del modo historia llamado Llegando a la Madurez En donde veremos a Kitana en acción ¿Listos? ¡Let's play! Cuánta pasión, princesa Kitana Shiva Pero no me convences Reina Shiva, ¿no le fue mejor a tu gente con Kotal Kahn que con Shao Kahn? En cierta forma Solo podemos suponer que Kahn prevalecerá en esta lucha No ganamos nada eligiendo Bando ahora Princesa Lu Kahn, ¿qué haces aquí? Kotal Kahn fue capturado por los Tarkatanos Debemos actuar rápido, antes de que lo ejecuten Mi gente no seguirá a un Kahn encadenado Tenemos el apoyo de la Tierra, Alteza Con el tuyo, la victoria está garantizada No hay camino a la victoria sin los Tarkatanos Si los podemos inclinar hacia Kotal Kahn Será nuestra ventaja para unirnos a él Volveré, reina Shiva Con los Tarkatanos a mi lado Juntos marcharemos sobre Shao Kahn ¡Eso! Con los Kartakanos Madre mía, parece trabalenguas el nombre de esta gente Misión de rescate Lo traen como basura, caray Ya no hay respeto, caray Cuando no respetas a tus oponentes No tienes honor ¿A poco no puede destruir esas cosas de madera? Está bien fuertote Aunque con Shao Kahn afuera No sería muy buena idea Escaparse ¿Qué es lo que te intriga sobre la sangre de Jade Scarlett? La sangre de Niana es más dulce, excelencia Además de ser un producto de lujo ¿Cómo piensan lograrlo? Ah, ya se van además ¿A dónde lo están llevando? Al Coliseo, sin duda Entonces, ataquemos Nunca convenceremos a Baraka de que se una a Kotal si atacamos Debemos convencer a Baraka primero Luego atacar a Shao Kahn juntos Los Tarkatanos nunca darán una audiencia Su instinto será atacar Por no hablar de Jade A la primera señal de problemas, la atacarán Tengo una idea Son imponentes estos cuates ¿Quién está a cargo aquí? Muy buena idea La verdad Hacerse pasar La va a matar ¿Qué pasa? Princesa Kitana Nuestro regalo para Shao Kahn Queremos unirnos a su lucha contra Kotal Tantos años La fuerte y poderosa hija del Kahn Ahora derrocada por soldados rasos Al fin te diste cuenta De que no eres mejor que el resto Sí, para Shao Kahn Exigimos ver a Baraka No verás a nadie Lo Kahn Lo reconoció Lo reconoció Agárrenlo Fui la hija de Shao Kahn Fui la hija de Shao Kahn Por conquista Robó a Edenia De su legítimo gobernante El padre que nunca conocí Porque tu gente Y tu linaje Eran débiles ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Débil tu abuelita Mija Ahorita vas a ver Tu asesinato ¡Ay, ay, ay! Espérenme que estoy Recordando Los combos ¡Ah, hija de su madre! No, no, no A ver, hacía Hacía algo con esto Según yo ¡Ah! ¡Ah, toma tu asesinato! Hija de su mamá ¡Hija de su mamá! ¿Tú qué onda? ¡Vete por él! ¡Ese me encanta! ¡Ay, ay! ¿Ah, sí? Pues toma, eh Esto, condenadota En tu carita Para que te eduques, mija A ver, a ver, a ver Es que ando probando Cosas para acordarme ¡No, no, 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 no! Espérame, espérame ¡Eso, bonito! ¡Kitora, levántate! ¡Uh, uh! Es una asesina esta mujer ¡Te ejecutaré! ¡Te ejecutaré! Muy bien, muy bien, Kitana Muy bien, muy bien Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo estaba? Ay, 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 es que con este La subíamos Y luego, pum Te ejecuto, mija Ok, ok, ok No tiene tantos movimientos O por lo menos O por lo menos en el tutorial No venían tantos movimientos De esta mujer, eh ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Ay, hija de tu mausel! ¡Está bien, está bien! ¿Tú quieres algo más rudo? ¿Quieres algo más rudo? Pues algo más rudo Vas a tener A ver Ah, con ese jala ¡Qué padrísimo movimiento de esta mujer! Quiero ver el poder de ella El Fatal Blow A ver si lo hace Hazlo Venga ¡Eso! ¿Qué? ¿No es el Fatal Blow? ¡Vamos! Un Fatal Blow Entonces, adiós ¡Elegancia! Tiene más que ver con poder Que con conquistas, Scarlet ¿Cómo lo pediste? Cero bajas Jade, ¿estás bien? Hay que encontrar a Baraka Para salvar a Kotal Baraka no se nos unirá El odio de Kotal Por los Tarkatanos Es muy fuerte Si no lo hubiera detenido Kotal los habría ejecutado ¡Sí! Kotal dejó en claro Sus intenciones El Kotal la regó La verdad Baraka, por favor escucha No tienen que morir más Tarkatanos Kotal Khan Amenaza a los Tarkatanos En la nueva era Shao Khan gobernará Ay, ay, ay Ok, no entiendes, hombre Ah, buen amigo Ok ¿Qué te pareció eso? Adiós Un poquito para allá Ay, ahí te ves Es que este cuate con su Uy, ahí te va, papito Ahí te va ¡No, no, no! ¡Ay! Nos las chichis Me las ponchó Me ponchó mis Bubis ¿Qué te pasa, desgraciado? Respeta A una mujer Con las Bubis No Con las Bubis No te metas Invelis ¿Entendiste? Este ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¡Au! Sí, creo que sí Ya lo habíamos visto Ay, Invelis Está bien, está bien, está bien Eso me gano Por buena onda Por cierto Hay muchísima diferencia Entre el nivel de dificultad Normal y difícil Yo lo sentí así, ¿eh? Por eso es que, insisto No le aumenté la dificultad Porque me tardaría mucho En la edición Sobre todo Editando las muertes Y como dispongo De poco tiempo Ay, ese no lo Ese no estaba En el tutorial ¿Cómo lo hice? Ok, ok Ah, con que sí, ¿eh? Ándale, papu Ahí te va tu combo Que no sé ni cómo lo hice Pero ese podercito Me gustó Ay, joder Tu mouse Ándale, papu Ay, mamita No, 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 no Está bueno, está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Toma Ok, ok Vamos a hacer el Battle Blow Ay, le mordió la pierna La Hijo de su mouse Pagarás Come Ese es de abayoneta Tampoco no Ándale, Baraka O te unes O te mueres Escúchame, Baraka Yo no miento Creo que no quieren Combat Raka Combat Raka Cese en el combate Habla Te ganaste la oportunidad Shao Kahn Enfrentó a la gente Del mundo exterior Entre sí Durante milenios ¿Con qué fin? ¿El honor de morir En sus guerras? Debemos luchar Por el otro, Baraka No contra el otro Kotal Nos quiere muertos Me lo dijo En la cara Ayúdanos Y te prometo Un asiento En la mesa De Kotal ¿Qué prefieres, Baraka? ¿Ser esclavo De Shao Kahn? ¿O un aliado De Kotal Kahn? Ahora falta Que convenzcan A Kotal Nadie hizo A los Tarkatanos Una oferta igual Pero son Tus palabras No las de él Buen punto Ayúdame a salvar A Kotal Kahn Se lo pediremos Juntos Si no quiere Le cortaré La cabeza Si no quiere Baraka Yo te ayudaré Eso 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 me gusta Ok Kotal Kahn Estás en las últimas Amigo Sufrieron Demasiado tiempo A manos De este impostor Pero regresé Y lo salvaré De su locura Solo yo puedo Reconstruir El imperio Todos los reinos Temblarán Ante mí El mundo exterior Será el conquistador Nunca el conquistado Se va a poner Bueno Esto Van a tener Que derrotarlo A Shao Kahn Ay papitos Ahí viene algo bueno Algo grande Un ejército De baracaracaras Ya no sé ni cómo se llaman ¿Dónde tenías oculta Esa valentía Kitana De haberla mostrado Pero antes No habría necesitado A Melina Mi hermana Era un monstruo Maldito Igual que tú Padre ¡Uy! Arpía desgraciada Nacida para un privilegio Que desaprovechaste ¿Quién eres tú Para juzgarme? No conoces El frío Ni el hambre De lo contrario Valorarías Los regalos De Shao Kahn Pues quédate tú Quédate tú Como su hijo Infeliz Y no hay ningún problema Nosotros no queremos A ese papá No señor ¡Ay, ay, ay! Ándele papito Por andar brincando Por andar brincando Desgraciado Ahora te vamos a agarrar ¿No hay aquí nada para agarrar? No, parece que no Uy Vale, vale, vale Aquí debe de haber algo Aquí debe de haber algo Aquí debe de haber algo Rápido Una draga O algo ¡Uy! ¡Uy! Un escudito ¿Qué te pareció eso? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Me dio con sus basuras Pues también nosotros Tenemos basuritas ¿Qué te parece, amigo? ¡Ay! ¡Hijo de su mausera! ¡Ok! ¡Ay! Méndigo del mal Méndigo del mal ya ¡Hijo de su mamacita! ¡Adiós ya! ¡Te ejecutaré! ¡Te ejecutaré! ¡Ok! ¡Guau! Eso sí es combo Y no las porquerías Que yo hago Muy bonito Gracias por demostrarnos Pero Estás en mi partida Desgraciado ¿Vale? No No seas presumido Ándele, condenado Ándele Muy bien Muy bien Muy 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 chulo Muy chulo ¿Eso? Ahí te va ¿Qué te pareció eso? Un poquito Para que veas que ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de su mausera! Ya no tienes hasta el gol ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, judito, mausera! ¡Toma! Se acabaron tus días ¡Eso! De bayoneta De scorpion ¡Pum! Y de gitana ¡Agradece que aún respiras! Otra vez Estos cuantas veces Van a pelear Uy, se la cambió Le están acomodando Sus huesitos No Lo va a ejecutar ahí Si no lo salvan Ya nos lo ejecutó Ya nos lo ejecutó Eso gitana Ríndete O enfrenta las consecuencias ¿Rendirme al borde De la victoria? Eres tan imbécil Como Hierro Rey Hierro El padre que asesinaste Y del que me robaste Quería a su esposa No a su heredera Dejé que te quedaras Para calmar a tu madre No esperes piedad Esta vez Este se ha portado muy mal Así que venga Ven aquí desgraciadito Fight papu Venga che pa'cá Papito Venga che pa'cá ¿Qué dijiste? Un solo salto No, pues no Doble Digo doble abanico Adiós Uy Me voy, me voy, me voy Bríngale Ah, no, no, no No, él agarró el escudo Yo lo quería agarrar Hijo de tu madre Me estás robando la gloria La gloria Vamos Ahí te va tu tornadito Toma papu Órale También lanza uno aquí Con pompitas Y toda la cosa Yo me voy de aquí Ay Eso infeliz ¿Qué te pareció? Eso Ejecutado Ejecutado papu Te falta gracia Y elegancia Así es Te falta gracia Y más elegancia Que gracia Ah Quieres lanzar cosas Quieres lanzar cosas Órale Yo no quería lanzar cosas Porque mira Yo puedo estar lanzando cosas Todo el maldito día Quieres lanzar cosas Pues cosas te voy a lanzar Uy No es cierto Ay no es cierto No es cierto Estábamos jugando Shao Kahn Estábamos jugando Amigo Toma tu bracero Ah caray Ándele Ándele Oye A ver A ver A ver A ver A ver A mover A mover la colita Inútil Y débil Ay cállate Tu inútil Y débil Qué te parece Si te comes eso Y se está riendo Órale papito Para que se te quite Muy bien Muy bien Muy bien Bien Kitana No vale la pena No heredaré Tu crueldad Oh Ah Ella sí Claro que sí Ella sí Lo mató de verdad O sea En la historia canónica Ya lo están matando Otra vez ¿Sientes algo? Shao Kahn Me incapacitó Me dejó indefenso No mientras yo Esté a tu lado Me darías Una oportunidad Con mi corazón Endurecido Conozco tu corazón Puede cambiar Guau Pero lo dejó inválido Se acabó Kotal Kahn El trono está a salvo Gracias Paraka Shiva No serví bien A su gente Aún así Me ayudaron Eso no Lo olvidaré No necesitamos Caridad Compartiremos Mundo exterior Eso Depende de ella Ahora ¿Qué? El trono Es tuyo Guau Uniste el mundo exterior Kitana Kahn Kitana Kahn Está oficialmente Fuera de tu liga Me siento honrada Kota A partir de este día Que nuestros pueblos Se unan Para Pelear Sí Princesa Kitana Reina Kitana Kitana Kahn Las noticias del mundo exterior Son esperanzadoras Pero aún desconocemos La ubicación de la fortaleza De Kronika Está más allá De los reinos Fuera del alcance De mi vista ¿Sabes algo de Karon, Raiden? Karon Claro ¿Quién es Karon? El señor Del antiguo barco De los muertos Sub-Zero y yo Lo conocimos En nuestra época De retornados Viaja en el espacio Más allá de los reinos Y transporta Almas malditas Al infierno Si la fortaleza Está ahí Karon debe conocer Su ubicación ¿Nos ayudaría? Es posible Pero no puedo asegurarlo Los invito A que investiguen Nos iremos inmediatamente Bloquear el ejército Del mundo exterior Es mucho Pero igual Me sentiría mejor Con más hombres Los Shaolin Se nos unirán Liu Kang Y Kung Lao Van a ayudar En la preparación De los monjes Bien Pronto me iré Detrás de Johnny Y Sonia Yo también iré Vamos los dos No Raiden los necesita Para otra operación Tenemos que recuperar A Sonia Sin dudas Pero el comportamiento De Krónica Muestra que aunque fuerte No es todopoderosa De lo contrario Porque intentaría Robar el Jinsei ¿Crees que aún Puede estar ganando fuerza? Una clara probabilidad ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente Del Jinsei De la gruta Del dragón sellada No hay fuente De energía Mejor en la tierra Que el pozo De las almas Debajo de la isla De Shansun Será mejor Que vayamos a ver La isla De Shansun Lamento no poder Acompañarte Debo estar atento A indicios de Krónica Jugando con el tiempo Cada uno Con su deber Me dicen Que derrotaste A Shinnok Cassandra Cage Derrotarás A la gente Como Kano Pero procede Con cuidado Si Johnny O Sonia Mueren Tú dejarás De existir Salvarte Estará Fuera De mi alcance Madre mía El destino Está En riesgo Tenemos que rescatar Sí o sí A Sonia Blade O las cosas Se van a poner Realmente Feas Pero eso Lo vamos a dejar Por supuesto En el capítulo Llamado Club de la pelea Suena bastante bien Vamos a ver De qué se trata Pero será En el siguiente episodio De Gabomanía El canal de tu pasión Y diversión Abrazo Enseño